¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. Pues en este video vamos a hacerle la review a la nueva carta de Messi. Llega a 99, pero su velocidad es muy baja. Entonces vamos a hacer un tipo de entrenamiento muy random. Autoasignar ponemos, pero le bajamos un poco en control de balón. 92, hasta ahí está bien. De ahí también le bajamos un poco en aceleración. ¿Sí? Acá está. Ahí está. Un puntito nomás. Por lo demás, actitud ofensiva está un poco baja, pero bueno. Depende cómo lo vas a utilizar. Si es de delantero, jugador de huecos y todo eso. Entonces le voy a aumentar yo en velocidad. Si ustedes ven acá, es muy lento, ¿no? Entonces yo le voy a meter hasta 70, ¿vieron? Entonces al menos ahí pasa, ¿no? En sí, en sí, este jugador es la misma carta, la cartita normal. Pero bueno, lo que gusta es su fondo, ¿no? Su fondo. Así que, pues bueno, vamos a irnos a un partido para ver qué tal juega, ¿no? Como ven, yo le he metido habilidades. Taconazo, sombrerito, rabona, cabeceador, saque de banda largo, ¿ya? Esas cinco habilidades. Entonces vamos a aprovechar esas habilidades para poder ver qué tal juega también, ¿no? Bueno, creador de jugadas, muchachos, creador de jugadas. Lo que él tiene es el sombrero. Disparo lejano con rosca. Doble toque. Disparo. Descendente. Tiro de larga distancia. Remate a primer toque. Pase a primer toque. Pase en profundidad. ¿Ya? Así que, pues bueno, vámonos al partido, muchachos. Sin nada más que decir. No olvides dejar tu like. Suscríbete al canal. Y vamos para ahí. Y, pues bueno, ya estamos en el partido, muchachos. Así que, pues bueno, se viene. Justo está la carta de Messi ahí agarrando. Vamos. Primero lo vamos a probar de media punta. Para ver qué tal juega. ¿Ya? Bueno, ahí está. Está jugando los... Está dando los pases prohibidos, ¿no? Bueno, vamos. Cante. Ahí está. Respectivo. A ese es falta. Bueno, a ver, vamos. Ahí está. Ah, no manches, Gato. Es brutal. Ahí está. Cante. Messi. Bernardo. Miren que hay un poco de lag, muchachos. Hay un poco de lag. Listo. Ahora sí, vamos a jugar. Modo random. Ya, muchachos. Espero que Messi se haga su bola. Dejamos. Tocando un poquito. Vamos a irnos al ataque, muchachos. Si es que no es gol. Si es que no es gol. Uy, qué goloso me iba a hacer el perro. Buena, Messi. Ah, droga, pendejo. Ya la he perdido, la he perdido. Bueno. Messi. Oh, la madre. Poco de velocidad tiene Messi. Messi lo probé antes. Ya. Y así como autoasignar. Y su velocidad era muy lenta. Entonces, este. Por eso hay que desubir la velocidad. Para que pueda hacer más ramo. Bueno, rival no juega. Entonces hay que aprovechar. Qué desmadre. Por Dios, ese lag. Y, pues, bueno. Estamos acá de nuevo. Ahí está. Messi. Dele. Bueno. Y esa es falda también. Bueno. Démosle. No saca Messi. Pero saca Arnold. Que tiene el pie de Ángel. ¿No? Y. Uy. Un poquito. Uy. Casi, casi. Víctor Bahía es enano. Entonces. Y creo que sale mucho. Hay que aprovechar ese. El efecto ahí. Una empujadita. No es falta. Ahora. Bueno. Bueno. Démosle. A ver. Ahí está. Ahí está. Modo random. Vámonos con Kylian. Ah. No manches. Paramos fallando ahí. Uy. Messi. A la madre. No le dejaron dar su vueltita a Messi. Sí. Bueno. Ahí está. No. Güey. Uy. Qué arquero. Y pues. Bueno. Acá andamos. Acá andamos. Ay. El enano de Messi. Sacó el balón. Bueno. Primer tiempo muchachos. Y pues. Bueno. Ahí andamos acá. Ahí está. Bernardo Silva. Se viene. Salay. Se viene. Ay. No manches. Güey. Sí va a venir Messi. Pero bueno. La carta está muy buena. El modelito. Está muy buena. Las habilidades también están muy buenas. Lo único que debería de haber llegado es a 100. Pero bueno. La mayoría de las cartas de. De Messi. Llegan a. A 99. Las destacadas. Uy. Ese arquero me está ganando. El memocho está brutal. Porque. De mí mis jugadores están. Se pasan de largo. Y ahí está. Uy. Ya. Vamos. Vamos. Arnold. Ah. Era un poco más de efecto Arnold. La canción de ahí. Ay. Ay. Caramba. Por poquito y pasaba. Muchachos. Por poquito y pasaba. Vamos. Vamos. Me se le punche bien. Vamos. Arnold. Ay. Porque ya. Messi está más cerrado. No. Nos falta. Y pues entonces ya va a tirar su. Su tiro libre. Vamos a esperar. A ver. A ver. Vamos. Uy. Bueno. A ver. Tenemos que ir al contraataque. Muchachos. Esa fula. Esa oro nunca. Esa oro nunca. Esa oro nunca. Ay. No mames. Messi. Le hubiera explicado un poco. Le hubiera explicado un poco. Es. Es que es así. Me moví bien. Viejo. Vamos. 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 Sonso. Está bueno. Buena. Buena. Pero cante. Recupera la. Ahora sí. Volvemos. Madre. Bueno. A ver. Vamos. A ver. Arnold. Messi. Vamos. Messi. Ay. Ya le está volviendo. Cristian C. Vamos. Canté. La canción. Muchachos. Me metió. A ver. A ver. Se valió. Valió madre. Güey. O sea. Último minuto. Bueno. Recopilación. Muchachos. Eh. Si tú tienes una carta. Un paga. Y todo eso. Creo que. El Messi. Regalado. No te sirve. El otro. El primer. Messi. Regalado. Está mejor. Que este mes. ¿No? Así que. Ya. Depende. Si. Simplemente. Era una review. De la nueva. La nueva carta. Y ya. Pero bueno. Eh. No olvides. Suscribirte. Dejar tu like. Y pues. Nos vemos. En otro video. Suerte. Muchachos. Hasta luego.